Hola, soy César de Chatwith, aquí os quiero compartir esta presentación que os voy a dejar en los comentarios que es un poco explicativa de cómo podéis presentar un proyecto a un cliente o cómo podéis comentar internamente el uso de WhatsApp en vuestra empresa o lo que sea Esto es un poco así didáctico, pero es un poco para que sepáis cómo oye, me gustaría tener WhatsApp como canal de soporte, pero no convenzo a la gente o la gente no se lo cree o lo que sea Bueno, pues aquí un poco os ayudamos un poco a tener como argumentos y un poco por qué, porque es interesante tenerlo Yo creo que el punto más interesante en general del tema de WhatsApp es que es una herramienta que va contigo O sea, es decir, si metemos todos los canales hacia WhatsApp y la conversación se inicia o se genera en WhatsApp ese cliente lo tienes ahí para siempre O sea, es decir, los webchats, vamos a decir, pues tú escribes ahí y eso se pierde O sea, eso no queda registro, se va, lo que sea, ¿no? O sea, es decir, no es una herramienta persistente, ¿no? Y luego yo tengo que ir a tu web a hacer el chat, en el webchat, ¿no? Entonces, pensar que para el usuario le estamos poniendo varias, ¿no? Varias etapas, ¿no? Para hablar contigo, ¿no? Para hablar con tu empresa Mientras que en WhatsApp, si se inicia la conversación, ya se queda ahí, ¿vale? Ya tenemos a ese cliente en WhatsApp Tú, o sea, la empresa, al otro lado, tú, la empresa, lo que sea Puedes tener Zendesk, Salesforce, WhatsApp, WhatsApp Business, un Inbox O sea, es decir, hay un montón de herramientas O sea, es decir, no penséis que hay que usar WhatsApp como tal, ¿no? O sea, es decir, si nos vamos a la versión API Pues aquí ya tenemos el TIC verificado Ya tenemos una serie de cosas que nos van a ayudar como empresa A estar mejor posicionados, ¿vale? O sea, un poco más de visibilidad, ¿no? Un poquito más de las cosas bien hechas Y podemos tener ese canal de soporte para nuestros clientes ¿Vale? Este es un poco el objetivo En el tema de los clientes Yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Clientes que se están dando de alta Y clientes que ya están activos, ¿no? En los clientes que se están dando de alta Que están en el proceso de Quiero contratar los servicios, o lo que sea Hemos puesto el caso de FinTech O servicios financieros O temas de inversión, o lo que sea Porque es un segmento que es, bueno Es bastante interesante en general Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí lo que podemos hacer es Podemos conectar el CRM Con las etapas que tenga Con plantillas Entonces, ¿que el cliente no termina de subir el DNI? Pues un mensajito ¿Que el cliente no termina de subir su... Contrato firmado? Pues un mensajito ¿Que el cliente no, no sé qué? ¿Vale? O sea, todo eso Podemos hacer un push con WhatsApp a ese cliente ¿No? Lo cual, pues bueno Va a ayudar a que ese proceso se vaya agilizando Y diréis ¿Pero mandamos un email? No ¿Vale? ¿Por qué no? Porque si yo te pido el DNI ¿Vale? Porque no tienes subido Con el móvil Con WhatsApp Pues lo haces unas fotos y lo mandas Y ya está Y el proceso ha terminado Y ese cliente ya se activa Si te vas al email Pues aquello es farragoso Primero A ver si llega el email A ver si lo leen A ver si no sé qué A ver si no sé cuánto Es decir El lío Entonces Vamos con WhatsApp Que esos procesos Se van a agilizar bastante ¿Vale? Entonces Clientes potenciales Vamos a decir El concepto de Recuperar carritos abandonados ¿Vale? Ya sea procesos de alta Onboarding Como lo queramos llamar Con WhatsApp Va a ser mucho mejor ¿Vale? Va a ser bastante más efectivo ¿Vale? Y luego En la parte de clientes activos Pues aquí ya sabéis Aquí ya son temas más Del cliente que va a hacer peticiones Oye que quiero la factura Me quiero dar de baja Quiero cambiar Quiero no sé qué Quiero no sé cuántos Bueno Metemos WhatsApp Y a partir de ahí Podemos automatizar Toda la parte de soporte Con ChatGPT O no Con botones O no Eso ya cada uno Que lo haga como quiera Pero en esta parte Podemos agilizar también Bastante el proceso ¿Vale? Pero bueno Son estos dos Estos dos mundos Eso O sea Todo esto funciona Con la API A ver Esto Las cosas hay que hacerlas bien ¿Vale? Versión oficial API Zendes O lo que tengáis ¿Vale? Salesforce Zendes Casi todos ya Ya quedan pocos Que no tengan La parte de WhatsApp Integrado O sea Yo creo que eso ya O sea Si estáis en una empresa Mediana grande Lo que uséis Normalmente ya Tendrá WhatsApp O sea Ya todos O sea Ya no queda CRM Que no lo vay Y los que no Pues van a morir Entonces Eso es algo Que hay que Intentar implementar ¿Vale? Entonces bueno Esto es un poco Lo que hay que intentar hacer Y lo único es El tema de la API Pues todo tiene coste Os podemos ayudar En todo el proceso Vamos a decir Aquí os ayudamos ¿Vale? Pero esto es un poco Lo que deberíamos intentar Poner en marcha ¿Vale? Entonces nada Os dejo esta presentación Lo dicho Esta es una presentación Un poco para que sepáis Si tenéis un proyecto De este estilo Pues porque interesa Llevar al cliente a WhatsApp Le vamos a atender mejor Le vamos a cuidar mejor Vamos a estar todos más contentos Y ya está Es un poco el objetivo ¿Vale? Venga Chao Hasta ahora ¿Vale?